nos toca rifa internacional más de 100 mil suscriptores bueno me siento tan emocionada tan complacida es un honor para mí que tú 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 y tú oye tú muchas gracias por haberte suscrito a mi canal a ver vamos a poner un efecto especial de hollywood total el efecto de los coches pasando ahí está no ahora voy a poner un efecto así como de tú 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 sí sí la verdad a mí últimamente he recibido muchas llamadas porque van a ser avatar 2 3 5 7 necesitan de mis efectos de mi iluminación de todo esto que yo hago con la tecnología verdad para concursar vamos a hacer una rifa electrónica porque he encontrado que es la mejor manera de participar vamos a tener hasta hasta el 8 de diciembre para participar y es muy facilito lo que tienes que hacer se acuerdan que ya lo hicieron una vez tienes que escribir los comentarios que quieran porque va a ser una tómbola y aunque estén marcados como spam igual participas de eso no te preocupes y tienes que poner en el comentario quién es tu suscriptor amigo les gustó ese efecto yo creo que que cada vez mejor o más lo uno que tienen que hacer es traer un suscriptor amigo y que se suscriba a este canal ahora a mí no me importa cuántos suscriptores tiene ese amigo en su canal pero fíjense que esa cuenta esté vigente para la fecha del concurso porque si no si van y revisan y ven que no existe ese canal pueden quedar descalificados y pues eso no me gustaría menores de edad tienen que tener permiso de un adulto porque me van a tener que dar sus datos para que envíen el premio hasta tu casa que vamos a regalar una cena con william levy mentira porque la única que concursaría sería yo y pues la ganaría yo pero lo que van a ganar es un kit completo de maquillajes marca anastasias fade y los vamos a ver ahorita aquí está lo que te vas a llevar una cosmetiquera anastasias fade un primer que puede ser transparente o puedes llevarte el doradito que te da más un look como el de jennifer aniston jennifer lópez y vamos a ver que este primer tiene vitamina a vitamina e y extracto de semilla de uva o sea que ya de por sí es un tratamiento para la piel te vas a llevar una base de maquillaje líquida que es mate libre de grasa y tiene coenzima q10 o sea que es un excelente además tratamiento para la piel te vamos a regalar un plumón highlighter que es una maravilla para disimular líneas de expresión marquitas manchitas lo que tú quieras te vas a llevar la legendaria la famosa la best seller rueda de correctores marca anastasias fade con la cual vas a poder darle toda la armonía que tú quieras a tu rostro y de verdad que es un gran producto un gran maquillaje ya con esta no necesitas prácticamente ningún corrector más porque tiene todos los matices te vas a llevar un rubor duro que puede venir en turaznito o en rosa y tú eliges el color del producto que te quieres llevar en mi página web también es importante que estés suscrito a mi página web www.anastasiasfair.com te vas a llevar nada menos y nada más que un efecto sheer en el tono que tú quieras este es gracilium bronze que es un doradito que he usado mucho en los vídeos pero tú te puedes llevar el color que tú quieras y por supuesto un polvo translúcido mineral y la maravilla de estos productos es que tú nada más le haces así no necesitas brochita de hecho vienen con su brochita o sea que si los llevas así en tu bolsa donde tú quieras ya no necesitas nada más y todo eso por participar recuerda que lo único que tienes que hacer es poner el nombre de tu suscriptor amigo en comentarios que sea un una cuenta real para que no te descalifiquen a la hora de elegir el participante de cualquier parte del mundo puede ser de china de japón de europa de méxico de donde tú quieras de donde ustedes me están viendo porque son mis suscriptores participan y el resultado de esta rifa la voy a dar a partir del 8 de diciembre en facebook así que te dejo el link de mi facebook para que te suscribas para que le pongas me gusta ahí estoy todo el tiempo cotorreando también lo voy a dar por twitter sígueme arroba anastasia es fe y bueno pues más puedo decirles que los quiero muchísimo que los amo que los llevo siempre en mi corazón buen camino